En toda la iglesia estamos haciendo memoria de los santos Simón y Judas apóstoles, apóstoles de Jesucristo. Ustedes saben que la palabra apóstol significa enviado, y precisamente el enviado es aquel que Dios primeramente ha llamado, ha hecho un llamado para luego ser enviados a la misión del anuncio del Evangelio. En el Evangelio de hoy, precisamente aparece ese llamado del Señor a los apóstoles, y nos cuenta que sucedió en una experiencia de oración. Jesús subió a la montaña a orar, y en una bella expresión dice que pasó la noche en la oración de Dios, como diciéndonos que pasó esa noche hundido en Dios, como diciéndonos que pasó esa noche totalmente abandonado en Dios y en comunión con Dios. Y sólo cuando se hizo de día, al amanecer, en el momento de luz de la mañana, el Señor llamó a sus discípulos, como fruto de una experiencia de oración que nos está enseñando, que es una elección divina, que es un llamado de Dios. Y escogió a doce de ellos, y a esos doce los nombró apóstoles, que significa enviados. Y aparecen los nombres de los diferentes apóstoles, Simón y Andrés, Santiago, Juan, Felipe, dentro de ellos están Simón y Judas, a quienes hoy de una manera especial estamos recordando. Y después de este llamado y elección de ellos, dice el Evangelio que Jesús bajó del monte con ellos, para que ellos empezaran a partir de ese momento una vida nueva con Jesús, de intimidad y de cercanía con Jesús, y donde pueden observar a Jesús permanentemente qué es lo que hace. ¿Y qué hizo Jesús? Bajó del monte, se paró en un lugar llano, y veamos ese contraste entre la montaña, subir a la montaña al encuentro con Dios, y bajar de la montaña al lugar llano, al encuentro con los hombres. ¿Y qué se va a encontrar en ese lugar llano? Unos hombres necesitados, unos hombres enfermos, unos hombres oprimidos por el mal. Jesús baja, se encuentra con estos hombres que vienen de todas partes de Judea, de Jerusalén, de Tiro y de Sidón, que venían a oírlo, venían a oír a Jesús, venían a ser curados de sus enfermedades. ¡Qué bonito esto! Un Dios que llama, que escoge, un Dios que sale al encuentro y que baja al encuentro de los hombres, y unos hombres que también lo están buscando. Que esos somos todos nosotros hoy, o tenemos que serlos, hombres y mujeres que estamos buscando a Dios, que necesitamos de Dios, que queremos oír a Dios, que queremos oír a Jesús, y que también queremos y necesitamos ser curados de nuestras enfermedades, y curados de nuestros males. Y Jesús precisamente se detiene ahí, con ellos, y dice la palabra del Evangelio de hoy, que los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados en el encuentro con Jesús, y que la gente trataba de tocarlo, porque salía de Jesús una fuerza que los curaba a todos. Jesús es el Salvador, Jesús es el sanador del hombre, del ser humano, de todos los hombres, de todas las realidades. Y fijémonos como salva y libra del mal, y salva y libra de la enfermedad. Salva y libra de todo lo que daña al ser humano. De Jesús sale una fuerza curativa, de Jesús sale un poder sanador para todos. Y los apóstoles están observando esto, porque luego estos, en su misión, continuarán y completarán la obra de Jesús, anunciando también el Evangelio, dando su vida por Cristo, y sirviendo a todos los hombres también, para liberarlos, para salvarlos, para sanarlos, en el nombre de Jesús y como un signo de la llegada del reino de Dios a todos los hombres. Pues bien, mis hermanos, en este día estamos también nosotros reconociendo que necesitamos de Jesucristo, estamos reconociendo que necesitamos de su palabra, que necesitamos venir a oírlo, que necesitamos creer en Él, que necesitamos ser salvados y sanados por Él de todo mal, de toda enfermedad. Y ahí está el ministerio apostólico. Los apóstoles, como enviados del Señor, continúan y completan esta misión de Jesús. Ya la primera carta, la primera lectura, tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, Jesús decía que nosotros ya no somos extranjeros ni forasteros, sino que somos considerados ciudadanos del cielo, miembros de la familia de Dios, que estamos edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, en el cual el mismo Cristo es la piedra angular. Es decir, nosotros profesamos hoy la fe de los apóstoles, la fe de estos que fueron llamados por el Señor y enviados por el Señor a anunciar el Evangelio. Y ahora sí, cada uno de nosotros nos vamos integrando a la obra de Dios, al reino de Dios, para hacer todos juntos, con los apóstoles, con los profetas, con los santos, la morada de Dios, el gran templo de Dios, al que Dios nos ha llamado a todos nosotros. Que este día, de esta fiesta, nos ayude a retomar esos aspectos fundamentales de la palabra de Dios. Primero, que el Señor nos llama a todos. Segundo, que siempre hay que buscar la presencia de Dios, que siempre tenemos que vivir una experiencia de oración en Dios. Tercero, que es necesario también bajar al encuentro con los hombres, que es necesario encontrarnos con la realidad humana del dolor, del sufrimiento, de la necesidad, y que ahí Dios hace su obra en todos nosotros. Cuarto, que el Señor ahora a nosotros, una vez nos sana, nos salva y nos libera, también nos envía para que nosotros seamos continuadores de esa obra de Jesús, de esa misión de Jesús por la acción poderosa del Espíritu Santo. Quinto, que sepamos que todos estamos unidos en la misma fe, la fe de los apóstoles, la fe de Jesucristo, la fe del Señor que es nuestro Salvador. Los invito a que oremos a partir de esta palabra del Señor, dándole gracias a Dios, porque hoy Jesús nos está hablando, hoy Jesús nos está llamando a todos, y hoy Jesús también nos está fortaleciendo y reafirmando en la fe, por la intercesión de los apóstoles, especialmente de los santos apóstoles Simón y Judas. Gracias Señor, fortalécenos a todos en la fe que nos has dado, en la fe de los apóstoles. Bendito seas Señor, alabado seas, y gracias por darnos la oportunidad de acercarnos hoy a Ti, Señor Jesús, y de tener un encuentro contigo, y de ser salvados, sanados y liberados por Ti, como esta multitud que se encontró contigo cuando bajaste de la montaña, cuando bajaste a ese lugar llano, y sanaste a todos los enfermos, y liberaste a todos los oprimidos por el mal. Baja Señor, a este lugar llano, donde estamos todos nosotros hoy, en esta Eucaristía, y Señor, sánanos a todos, libéranos a todos, sálvanos a todos, pues de Ti Señor sale la fuerza sanadora, de Ti Señor sale la fuerza curativa, para que sana todos los males, todas las dolencias, y todas las enfermedades del ser humano. Sánanos y líbranos a todos en este día. A Ti Señor, te damos toda la gloria, te damos toda la alabanza, y la acción de gracias. Bendito seas Señor, alabado seas mi Señor Jesús. Amén. Gracias Señor, porque nos has llamado, porque nos has hecho parte de Tu familia, miembros de Tu familia, edificados sobre el cimiento de los apóstoles, de la fe de los apóstoles, y estás construyendo Señor, un edificio, un templo, consagrado a Ti Señor, con todos nosotros, con todos Tus hijos, integrándonos, llamándonos e integrándonos todos a ser parte de Ti, a ser parte de este templo Tuyo, a ser morada Tuya Señor. Señor, llena el corazón de cada uno de nosotros, llena nuestra vida de Tu presencia, y de Tu Espíritu Señor. Bendito seas, alabado seas, gracias Señor, gracias Jesús. Y que Tu palabra se siga difundiendo por todas partes. Que Tu amor Señor, llegue a cada persona, y a cada vida en este día, en este momento Señor, que cada persona que vino a buscarte, que cada persona que está unida en esta Eucaristía, Señor, buscándote a Ti, necesitándote a Ti, reciba una palabra Tuya, reciba una bendición Tuya, reciba una gracia Tuya Señor. Que así como en el Evangelio se nos dice, que venían a oírte Señor, y a ser curados de sus enfermedades, y que todos los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados, y la gente trataba de tocarte porque de Ti salía una fuerza que curaba a todos, así mismo Señor, cúranos a todos hoy, sánanos y sálvanos a todos hoy, especialmente a los más necesitados, a los que se acercan a Ti, Señor, con humildad, con un corazón sincero, buscándote a Ti con amor y con fe, bendice a todos, toca a todos, gloríficate en todos, Señor, bendice a todos nuestros hermanos que nos están escuchando en clínicas, en hospitales, o aún en sus casas si están en cama, bendíceles a todos, Señor, gloríficate en todos, bendice a nuestros hermanos que nos escuchan en centros de reclusión, privados de la libertad, pero que se sientan libres en el espíritu, libres en Jesucristo, porque Tú nos das, nos haces libres, bendito seas, Señor, y a todos, en este día, en esta jornada, según Tu voluntad, según Tu misericordia, derrama Tu gracia, y derrama Tu bendición en cada uno y en todos, para que les vaya bien, Señor, en su día, en su trabajo, en su servicio, gracias, Señor, bendito seas, Señor, para que todos lo vivamos fortalecidos en la fe en Tu nombre, en la fe en Ti, Señor Jesucristo, confiando y creyendo en Ti, gracias, Señor, bendito seas, dele a usted gracias al Señor, bendiga su nombre, y entréguese completamente a Él, gracias, Señor, bendito seas, mi Señor Jesucristo, gracias, Señor y Dios, amén y amén.